Estudiantes de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, sede Ocaña, adelanta diversos trabajos de responsabilidad social con comunidades en el municipio de Ocaña, esto con el objetivo de lograr implementar estrategias que permitan combatir la violencia en esta importante zona del país. Hoy estamos haciendo el cierre de las prácticas de responsabilidad social, una asignatura vertiente de la Universidad Minuto de Dios, en la cual invita a todos los estudiantes que hacen parte de la corporación a que desde el enfoque praxeológico tengan un espíritu de servir. Este semestre estuvimos en el barrio Transparencia 1, con el único objetivo, disminución de la violencia. Entonces, este semestre estuvimos en este sector, les enseñamos a los habitantes del sector cómo identificar los diferentes tipos de violencia que hay y cómo prevenirlas. Los estudiantes que se forman académicamente en la corporación realizan un aporte importante a la sociedad a través de estas actividades. Es gratificante para nosotros, como estudiantes de acá de Uniminuto, realizar estas prácticas de responsabilidad social. Nosotros las trabajamos en el barrio Transparencia 1, un sector bastante vulnerable acá en el sector de Ocaña. Nosotros intervenimos con un macro proyecto que se llama Prevención de Violencia para la Construcción de Paz, donde nosotros lo que buscábamos en la comunidad era generar estrategias de concientización hacia los padres de familia, de igual manera a los niños, jóvenes, adultos mayores. Cada uno de los grupos que participamos nos englobamos en esos grupos, en cómo tenemos que nosotros llegar a la comunidad para que ellos entiendan la importancia de la no violencia. Porque impulsando este tipo de comunidades que nosotros podemos acercarnos como profesionales, ir dando nuestro aporte integral a este tipo de comunidades. Estamos tan inmersos en ese tipo de violencia que se nos olvida simplemente de que eso es algo que nos está vulnerando nuestra integridad de seres humanos y que necesitamos corregirla de alguna manera. Pero como estamos tan inmersos en eso, no nos damos cuenta de que ese es el pan diario de cada día, pero que podemos hacer cosas desde nuestra casa para poder arreglar ese tipo de situaciones, las vamos a mitigar de alguna manera. Semestre a semestre se desarrollan este tipo de actividades que permiten el beneficio de toda la comunidad ocañera.